La danza oriental es una danza ancestral. Nos da a las mujeres un gran conocimiento por medio del descubrir nuestro propio cuerpo y el movilizar la energía que habitamos a través de él. Cada movimiento de la danza oriental es como una llave que abre en nosotras una energía muy concreta. El mover esta energía y disponerla en forma de danza me parece la forma más bella de estar en el mundo. Es mi misión, es mi pasión, es mi vocación el ayudarte a desplegar toda tu belleza como mujer a través de la danza. La danza oriental nos aporta unos movimientos que están en perfecta armonía con la naturaleza. La naturaleza, esta fuente inautable de inspiración, conviene recordar que no solamente está afuera nuestra, también está adentro. Por lo tanto, la danza oriental nos ayuda a armonizarnos, a estar en contacto con nuestra energía primaria y amarla y disfrutarla tal como él. Amarnos por medio de nuestra energía primaria. Amarnos, en definitiva, por nuestra propia naturaleza, por nuestra esencia. Me parece el acto más simple, profundo y potente que podemos hacer. Te acompaño, te acompaño en este camino de autodescubrimiento. Te acompaño, te acompaño en este camino de autodescubrimiento. Te acompaño, te acompaño en este camino de autodescubrimiento. Te acompaño, te acompaño en este camino de autodescubrimiento. Te acompaño, te acompaño en este camino de autodescubrimiento. Te acompaño, te acompaño en este camino de autodescubrimiento. Te acompaño, te acompaño en este camino de autodescubrimiento. Te acompaño, te acompaño en este camino de autodescubrimiento. Te acompaño, te acompaño en este camino de autodescubrimiento. 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 ¡Gracias!